El año pasado estaba el proyecto, después con todo lo que fue el cambio de año, vacaciones y todo, se cortó. Y arrancamos casualmente esta semana, estamos arrancando la obra. Y bueno, creo que va a ser algo importante, tanto para la institución como para el resto de la comunidad, porque la finalidad que le damos, si bien es para los servicios que nosotros brindamos dentro de, o los alquileres de los salones, para que puedan tener una gran comodidad, es también para que esas instituciones que hoy se está usando mucho lo que es Poyada y todo eso, lo puedan utilizar con mayor practicidad, mejor acceso, porque va a entrar sobre Moreno, no va a tener que entrar sobre la institución y va a ser amplio, o sea, vamos a ver cuando esté terminado, cómo va a quedar, pero la idea es que quede muy lindo. ¿Está realizando dónde la obra? ¿En qué lugar geográfico del predio? La obra se está realizando en lo que es el Salón Cané, el salón más grande que tenemos, se hace una fiesta en la parte sur de ese salón, que da sobre la calle Hipólito Yrigoyen, si mal no recuerdo. ¿Y quedaría integrado al propio salón? Digo, mediante la cocina se tendría acceso directo. Sí, sí, correcto. O sea, la idea es, se va a hacer el parrillero, que consta de tres planchadas, o tres planchas, sí, como dije recién, para poner parrillas, un fogón central, la idea es darle una cuestión estética también, que se vea afuera, si en algún momento se quiere hacer algo, hoy que está un poco de moda, el tema de la llama y eso, que se vea. Ahí está el arquitecto Calcaterra diseñando, que lo quiero remarcar porque lo está haciendo a Don Oren, esto no cobra sus honorarios, así que también lo quiero remarcar y le quiero agradecer a José, al Ciano. Y después va a estar conectado a través de un pasillo, donde va a haber toda una mesada, a lo que sería la cocina. Esto le va a dar, aparte de la practicidad y del tránsito, también una comodidad con el tema de lluvias y eso, de que en caso de alguna fiesta haya un acontecimiento de lluvia, no se mojen y puedan trabajar tranquilos. Es una obra, perdón, Freddy, es una obra que va a demandar una inversión importante, ya tenemos algo de materiales comprados, pero para una institución afrontar una inversión de esa no es menor, hoy como están dadas las cosas. Pero bueno, creemos que esto va a ayudar también a que el que alquile el salón se sienta cómodo, los servicios también estén cómodos, y brindarle, como te decía, a la sociedad un mayor beneficio y que lo puedan usar las instalaciones, que en definitiva es del pueblo. ¿Y el monto total de inversión, tienen idea, o todavía no se han hecho los números finales? No, todavía no están hechos los números finales porque todo va cambiando. Esto empezó en octubre, imagínate que de octubre ahora, no quiero ni pensarlo, compramos lo que fue la parte de techo, perfilería, se compraron algo de materiales, pero no vamos a estar lejos de los 500, 600 mil pesos. Ya para tirar un número de mano de obra, tenemos casi 250 mil pesos de mano de obra. Hablábamos fuera de micrófono, para realizar una obra de esta envergadura, por la necesidad que tiene la institución, debieron sacar algunos ejemplares de árboles añosos como contrapartida, dijeron, sacamos 3, 4 y colocamos 50, digo, como para no solo compensar, sino crear esa conciencia del cuidado al medio ambiente. No, te quiero hacer una aclaración, fue un tema de discusión arduo en una de las reuniones, porque estaban quienes, había que sacarlo por una cuestión, no es que debes sacarlo del árbol, somos anti sacar plantas. Imagínate que estando, yo agronómicamente lo digo, y amo las plantas, no lo queríamos sacar. Pero bueno, no nos quedó otra, ¿por qué? Porque estaban dentro de la línea de edificación. Y eran 9 ciprés, que hubo que sacarlo, que aparte generaban un problema en la edificación, porque eran muy altos, y bueno, tuvimos que sacarlos. Pero eran 9, como vos bien decías, y un mes antes o dos, a través de una iniciativa que surgió dentro de la comisión, que está Mary Salman, que ella trabaja en la Municipalidad del Sur y trabaja en la comuna de la provincia de Santa Fe, básicamente, no en la provincia, en la Municipalidad de Santa Fe, que está en toda la parte de arbolado y plaza y todo eso, así que tiene mucho conocimiento del tema. Se decidió plantar 50 plantas en el resto del predio, y bueno, la idea es seguir plantando, y eso fue lo que generó el click de tomar la decisión, de decir, bueno, pusimos 50, sacar 9 tampoco no hace la diferencia, creo que se plantó por 5. Y la idea es seguir plantando, así que creo que es importante para el medio ambiente, ayudar a la comunidad también, creo que es valioso lo que se está haciendo. Más allá que recibimos críticas, y de hecho he hablado con una persona que ha subido una publicación en Facebook, y le dije, le digo, estaría bueno también que vaya a ver las 50 que pusimos, no las 9 que sacamos, que por ahí eso muchas veces no se lo ve. Claro, se ve la parte mala. Se ve la parte mala. También muchas gracias. No, gracias a vos, Freddy. Gracias. Gracias.